Te abrazaré y darás un lengüetazo Parece ayer Llegaste a casa por primera vez She cut your hair And from your lips She drew the hallelujah People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Wake me up Before you go Believe me Hanging on like a yo-yo Michael, ven acá La apariencia es la clave del éxito Por eso siempre me esmero tanto en mi apariencia Cabello aceitado, bien afeitado, traje coqueto Y es un gran día para aprender Muchacho Hermoso heredero del trono Hoy vamos a hacer historia Ella Que te pasa Que tienes, que Me call Cause I never thought I lose Wanna do This baby begins with you This baby begins with you